Gracias señor presidente, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, se puede concluir que la indiferencia se ha apoderado de la sociedad. Que no nos importa el dolor ajeno, significa que estamos concentrados solo en lo personal y la solidaridad ha dado un paso al costado. El 24 de enero de este año, un diario de circulación nacional tituló, abro comillas, víctimas de explosión de gas luchan por sobrevivir, cierro comillas. Han pasado cinco meses y la semana antepasada nos anunciaron la quinta muerte por la explosión del tanque de gas en aquella sodita en Alajuela. Y cuando lo confirmo que pasado el despliegue periodístico, no ha pasado nada. Hoy quiero solicitar a todas y todos los compañeros que no dejemos pendiente la tarea de brindarle un marco jurídico al transporte envasado y distribución del gas licuado de petróleo. Cuando uno analiza la situación del mercado y descubre que por ejemplo los actuales envases tienen 10, 15 y hasta 20 años circulando, que los estudios indican que el 85% de los accidentes obedecen a la válvula de los cilindros. Cuando uno descubre que los consumidores en tiendas en ciudadanos son los prisioneros de una competencia del leal de embasadoras y distribuidores de GLP, no puede más que dar gracias a Dios, porque aún son pocos los accidentes en comparación con las condiciones de los cilindros y del mercado. Pero que lamentablemente ya cobran muchas vidas en este país. Este plenario legislativo debe entender que no podemos dejar al capricho de un ministro o de un gobierno de turno la reglamentación, la seguridad y la salud. En esta materia se debe guardar en un marco jurídico las responsabilidades de los actores del mercado. Voy a permitirme recordar algunas particularidades de la venta y distribución del gas licuado del petróleo. Cuando un nuevo consumidor ingresa a este tipo de energía, generalmente para cocinar alimentos debe pagar el importe del nuevo cilindro. Hasta el día de hoy el consumidor no recibe más de una factura o recibo que ni timbrado es. A partir de ese día, cada vez que se agota el cilindro, ese ciudadano recibe el nuevo cilindro. Y mediante una tarifa establecida por Arecep, se incluye dentro del precio un importe para el mantenimiento y reposición del cilindro. Mismo que ni reflejan en los estados contables de las empresas y tampoco existe una reglamentación que obligue a su reposición y fiscalización. Valga decir, al menos trazabilidad, pruebas hidrostáticas e inspecciones. En el trámite de este proyecto hay que reconocer el aporte de muchas y muchos diputados que responsablemente se han interesado de realizar aportes para su mejora. Pero también, debo tristemente decir que otros, a pesar de explicárseles la temática, quieren mantener el mismo status quo. La libertad de comercio o marcas no es superior al derecho de vida. La seguridad de las familias o de una comunidad, espero yo, no llegue nunca un día que una explosión pueda causar explosiones en serie en un barrio porque el Congreso no quiso tomar decisión sobre este tema. Señoras y señores diputados, este proyecto de ley debe discutirse sin mal detrazo. Yo le solicito a las señoras jefas y a los jefes de fracción que discutamos este tema, que nos pongamos de acuerdo y abramos el debate para su tramitación final. De hecho, aprovecho para solicitar, conozcamos el proyecto de ley número 18.198 para que se transmite moción sobre un texto vía 137 que recoge las inquietudes de diputadas y diputados, Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y de muchas agrupaciones más. He escuchado la falacia que la ley no es necesaria, porque la legislación existente es en los extremos. ¿Por qué entonces las bárbaras siguen causando el 86% de los accidentes y fugas? ¿Por qué no se está renovando el parque de cilindros que tiene tantos años? ¿Por qué cuando sucede un accidente de estos vemos a los funcionarios e instituciones tirándose la bola, como se dice popularmente? ¿Por qué siguen muriendo costarricenses por estos accidentes, que más bien reflejan negligencia en el uso y medidas de seguridad? ¿Por qué siguen siendo secretos los estados financieros de las empresas embasadoras y distribuidoras y aún así Arecep sigue aceptando costos y autorizando aumentos en las tarifas? ¿Por qué se quiere mantener el monopolio de una empresa en el mercado, en detrimento de los consumidores y de los competidores? ¿Por qué se le niega a los consumidores derechos sobre elección de proveedores y condiciones de seguridad? Estas, señores y señores diputados, y muchas interrogantes más, no serán contestadas hasta que este Congreso no discuta y emita una ley que normen las relaciones de este mercado. ¿Qué motivo impide o obstaculiza que exista un interés de promulgar la legislación que este país necesita en esta materia? El negocio del gas ERP en nuestro país representa un negocio de 120 millones de dólares anuales. Ello explica que el operador monopolítico del mercado demanda al Estado costarricense un arbitraje con la intencionalidad de mantener el estatus quo porque aduce que no le conceden los aumentos solicitados y se impulsa reforma legal que perjudica sus intereses. Señores y señores diputados, en la actualidad no existen medidas de seguridad y aún esas casas de habitación se pueden vender gas LPE, situación que el diputado Fishman, mediante una moción que apoyamos, desea eliminar. La diputada Delgado Ramírez ha impulsado todo un capítulo sobre instalación y seguridad en locales comerciales, en asocio con el Colegio Federado. Varios diputados del PAC han logrado concientizar que la legislación debe incluir los tanques de usos comerciales y transportes. Compañeras y compañeros diputados, deseen la oportunidad de analizar y de que iniciemos el debate del proyecto de ley 18.198, demostremos que no somos indiferentes al dolor de familias que infortunadamente no se vieron beneficiadas por una legislación moderna que este país necesita. Muchas gracias, señor presidente.